Hola amigos, yo soy Nicolás Márquez, aunque la barba desalineada y el pelo crecido me hayan desdibujado un poco. Hace varias semanas que estoy con una vivencia personal de un estrés contundente, entonces no he tenido tiempo de emplorijarme, no he tenido tiempo de estar en las redes, no he tenido tiempo de estar en contacto con ustedes y les pido disculpas. Pero bueno, contra viento y marea, volvemos, estuve paseando unos días por el infierno, me encontré con muchos kirchneristas, con muchos socialistas, muchos zurdos, muchos bolche que después va al infierno, me encontré con varios de ellos, algunos peligrosos que con toda justicia merecen estar allí. Pero ahora he vuelto, así, con todo este desalineo, impropio de un hombre de derecha, pero por lo menos valoro el arrojo de haberme superpuesto a este estrés que estaba viviendo. Nada raro, algo absolutamente convencional y normal y doméstico, pero muy ocupado este mes, estés tremendamente ocupado. Un amigo que tengo en el grupo de Patreon, Ignacio, me había preguntado acerca de cómo fue mi vivencia, mi peripecia, hace ya casi 15 años, en Cuba, cuando estuve detenido, cuando estuve preso en la isla cárcel que todavía controla la familia Castro Ruz. Y se me ocurrió que eso fue en un chat de WhatsApp, que podía grabar un breve video, encontrar una vivencia, porque no todo el mundo estuvo preso en Cuba. Tampoco me voy a victimizar ni a martirizar. Estuve en la policía de extranjería, en donde existe cierto trato de razonabilidad. Por ejemplo, en los interrogatorios que me hicieron, nunca me pegaron, nunca me violentaron mi integridad física. Pero luego es una celda, sin abogados, sin poder llamar a tu embajada, una cosa muy curiosa. Yo llegué la misma semana, yo nunca me acuerdo si fue, creo que fue en el 2007, fue la misma semana en la cual hubo elecciones presidenciales en Cuba. Uno dice, pero ¿cómo elecciones presidenciales en Cuba? Si en Cuba no hay elecciones presidenciales. Sí, esa semana sí. Fidel Castro eligió a su hermano. Él era el presidente, dictador, propietario de Cuba. Y se ve que ya se sentía abatido por los años. Y eligió a su hermano como sucesor y heredero del trono. Elecciones fáciles de fiscalizar si las hay. Entonces yo fui en ese momento, fui solo, con una agenda de personas y de instituciones para visitar. Me reuní con Cáritas, a quienes les llevé una bolsa de medicamentos al paraíso cubano, donde supuestamente la medicación es tan excelsa, tan excelente, tan eficiente. Les llevé curitas, paracetamol, pasta dentífrica. No tenían, pero ni lo más elemental, un ibuprofeno. Se abalanzaban como si uno estuviese arrojando arriba de una mesa comida en un zoológico. Así se abalanzaban para tratar de rasguñar mertiolate, alguna venda, alguna cosita. Era terrible, muy fuerte. Me reuní con escritores que habían estado presos. Me reuní con gente, con la dama de blanco, que son las mujeres presas. Perdón, las mujeres de los llamados prisioneros de conciencia. Es decir, de aquellos que estuvieron presos por tener una disidencia ideológica con el régimen, no por haber cometido un delito. Y yo pensé que iba a ir en un clima raro, porque después de tantos años de hegemonía de Fidel Castro, tras metirle el poder a su hermano, yo pensé que iba a ir en un contexto interesante de convulsión o de confusión. Nada. Todo funcionaba igual. Nadie se hacía la menor pregunta. Todo el mundo continuaba su vida en absolutísima normalidad, porque el totalitarismo funciona como un engranaje que ya corre solo. Entonces, más allá de que formalmente sea Fidel Castro, Raúl Castro, o el pelele este que hace un par de años eligió la Asamblea Nacional, que responde a Raúl Castro, que la estructura cubana es más o menos la misma. Y los cambios son coyunturales en función de situaciones que Cuba necesita. Por ejemplo, ¿quién es tu sponsor? ¿Quién sostiene tu revolución? Durante muchos años fue la Unión Soviética. Cuando fui yo quien sostenía a la dictadura comunista, castrista en Cuba, era el régimen comunista y autoritario de Hugo Chávez, que todavía vivía, y que sostenía a Cuba a través de donaciones mensuales de barriles de petróleo, en una época dentro de la cual el petróleo valía mucho dinero. Desde que llegué me hicieron una vida imposible, me iba a tomar un café y el mozo que me atendía me llamaba por mi nombre, dando señales inequívocas del conocimiento que tenía sobre mi persona. Me paraban en la calle para preguntarme si yo era de Mar del Plata, que es la ciudad donde yo vivo. ¿Y cómo sabes que soy de Mar del Plata? No por el acento, constantemente era el acoso psicológico. Yo sabía que en cualquier momento me podían detener, iba a dar una conferencia clandestina, porque allá todo es clandestino, iba a ir a dar una conferencia sobre la dictadura peronista del 46 al 55 en la Argentina. Y tratar de buscar similitudes con cierto tacto, porque en cualquier situación explícita, ahí los servicios de inteligencia prenden la voz de alarma. Bueno, en un momento determinado me detiene la policía de extranjería, después de estar tres o cuatro días recorriendo lugares contrarrevolucionarios, según las palabras de los que me detuvieron. No, contrarrevolucionarios no. Yo iba a visitar a sectores de la resistencia. De la resistencia. ¿Qué resistencia? En todo caso yo me junté con sectores de la disidencia. No hay resistencia posible en Cuba. Nadie puede resistirse a nada. No existe la menor posibilidad de tirar una piedra contra un árbol de bronca ante tanta situación de impotencia, de infelicidad y de ignominia. No existe la resistencia. Lo que había en todo caso era una situación de disidencia que algunos se animaban a contarme sus percepciones. Y yo fui con un grabador que era un MP3 y en Cáritas, cuando estuve en Cáritas, pude pasar todo lo que había grabado en MP3 a DVDs. Estamos hablando del año 2007 más o menos, ¿no? La tecnología de la época. Cuando me detienen, pasé prácticamente un día detenido. Fue terrible para mí porque estaban en la más absoluta desolación. Uno va solo y no tiene ni siquiera un acompañante que haga, movilice, que haga algún tipo de operación diplomática o de cualquier otra índole. Estuve en una cárcel con barrotes, con una cama de cemento, solo, hasta que por fin dos uniformados del ejército de la policía de extranjería, en realidad, pero tenían un ropaje militar. Un hombre y una mujer me hicieron un interrogatorio de casi, yo calculo dos obras, por ahí duró más, menos. Perdí la dimensión del tiempo allí. Y, claro, yo sabía que tenía que contestar respuestas muy genéricas, muy imprecisas, para que, como dicen en Argentina, no pisara el palito. Pero, a su vez, los interrogadores sabían que yo sabía, que ellos también sabían, que todo era una pantomima. Que yo era un anticomunista, que fui a entrevistarme con anticomunistas, todo dentro de la ley, todo dentro de una actividad absolutamente legítima, pero que no es ni legal ni legítima en una dictadura de las características de Cuba, que es una dictadura totalitaria. Una tiranía totalitaria, en realidad. Hay una diferencia importante entre un gobierno autoritario y un gobierno totalitario. Un gobierno autoritario es aquel que exige de la población la obediencia. Pero un gobierno totalitario exige, además de la obediencia, la adhesión. Por eso, para conseguir la adhesión, hay que estar afiliado al Partido Comunista, hay que ir a todos los actos y a todas las marchas, cantar luas a la revolución, ser una suerte de militante paraestatal, rentado, porque, en definitiva, todo lo que emerge allí es una militancia rentada, muy mal rentada, de hecho, ya de paso, recuerdo que el sueldo promedio era de 12 dólares mensuales y una prostituta cobraba entre 25 y 30 dólares el servicio, llamémosle elegantemente. Entonces, fíjense por qué Cuba tiene la cantidad de prostitución que tiene. Porque una mujer que se somete a un vejamen de esas características cobra, en una hora, tres veces más de lo que cobra trabajando un mes. En todos los países del mundo existen prostitutas, pero hay una diferencia. En Cuba las prostitutas son sociólogas, psicólogas, médicas, abogadas, ingenieras. ¿Qué hace una ingeniera prostituyéndose? Esto no sucede, esto sí no sucede en ningún lugar del mundo. Lo que pasa es que no tienen otra alternativa como para tener algo que les permita conseguir bienes y servicios que el sueldo de la revolución les impide por completo y que la libreta de racionamiento les impide por completo. Entonces se someten a ese estándar de tener un título profesional, pero a la vez prostituirse y quedar moralmente devastada, diezmada. Por eso también Cuba es el país récord de suicidios en Occidente y por eso también Cuba es un país que tiene el 10% de la población exiliada, siendo que es muy difícil exiliarse de Cuba, puesto que es una isla en donde además durante décadas estuvo prohibido salir de Cuba, salvo con permiso especial y para llevar adelante alguna actividad política o deportiva. y además de eso no tenían el dinero para pagar los boletos de avión y encima no tienen países limítrofes para cruzar fronteras, sino que lo tienen que hacer vía embarcaciones que como ya sabemos y de sobra y en las fotos así se materializan y se ponen en manifiesto, se iban en embarcaciones precarias armadas con neumáticos, una suerte de balsas vergonzosas y balsas que además meten miedo, porque uno se sube ahí y dice, ¿y yo con esto voy a hacer 200 kilómetros? ¿me voy a ir hasta Miami? ¿me voy a ir hasta México con esto? ¿remando con qué? ¿con un palito? Bueno, cuando estuve detenido y finalmente en un momento determinado se impacienta el interrogador y me dice, mire, usted y yo hablamos el mismo idioma que es muy rico, el idioma español, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en el marco de esa riqueza. Nuestro idioma nos permite entendernos bien. Si usted se dedica a hacer turismo convencional, entonces va a poder volver a la Argentina. Si usted no hace turismo convencional, entonces vamos a tener problemas con usted y usted se va a quedar a vivir en Cuba. Bueno, fue terrible esa amenaza, motivo por el cual no fui a dar la conferencia clandestina que tenía que dar, me dediqué a ir a la playa, me dediqué a hacer cosas que no había hecho hasta entonces. Sin embargo, en el aeropuerto, cuando yo ya me estaba yendo triunfalmente libre, me llaman de vuelta y me detienen otra vez y me hacen todo un procedimiento de control en una oficina sin identificación a mí solo, lleno de... sería el equivalente a la Gendarmería Nacional. No sé cómo se le llamarán en Cuba, cuál era el rango militar que tendrían, pero había todo un... no sé, serían 50 uniformados conmigo, con mis tres valijas o con mis dos valijas, no me acuerdo ya, y todo un aparato de... de... para decomisarme. Inclusive se llevaron los CDs o los DVDs que yo tenía grabados en los reportajes con la gente con la cual yo me había visto. Creo que ese fue el peor momento del viaje, porque me preguntan esto qué es. Música, digo. A sabiendas de que no había música. Y yo ni siquiera tenía además un DVD, un perdón, un porta CD como para escuchar música. Eso se llevaron el material y dije, acá estoy frito, sonado. Acá estamos en problemas de verdad. No sé qué hago acá. ¿Quién me mandó acá? No sé por qué vine a hacerme el Tarzán. Quiero aclarar una cosa. Yo era mucho más joven que ahora. Tendría 30 años. Hoy con 45 no lo hago, pero ni loco, ni un viaje de estas características parecido. Para pasar a soportar semejante nivel de estrés, independientemente de que hoy lo puedo contar y que tenga un recuerdo enriquecedor de todo eso, pero fue tremendo desde el punto de vista emocional y psicológico todo lo que uno tiene que pasar en esas circunstancias. Al rato, a los 5 minutos, me devuelven todos los CDs y dicen, acá están tal como usted lo dio. Perfecto. No tenían dónde escucharlos. No tenían tecnología para escucharlos. ¿Y por qué se los llevaron? Querían ver mi reacción. Si mi reacción era de desesperación o era una reacción normal, natural, despreocupada. Esa fue mi reacción absolutamente sobreactuada porque por dentro yo estaba tremendamente nervioso. En un momento determinado me hacen firmar un acta por contravenciones que no sé ni cuáles eran, puesto que en un país normal yo no hubiese cometido ninguna contravención. Y desaparecen mis valijas. Y entonces le pregunto al policía que me estaba tomando la policía o militar que me estaba tomando los datos, le pregunto dónde estaban mis valijas. Y me dijo, la llevaron al avión, la llevaron al avión para ganar tiempo. Ahí el alma me volvió al cuerpo porque me di cuenta que si la llevaron al avión para ganar tiempo es porque pretendían que yo me fuera en ese avión. Entonces, ahí entendí que me iba de Cuba. Cuando me siento en Cuba, en el avión, me siento al lado de una muchachita que se iba a Venezuela a hacer una misión humanitaria. El avión iba directo a... Se me hizo una laguna. Había un aeropuerto que he ido tantas veces, Panamá. Un aeropuerto precioso. Bueno, cuando pasa, cuando cruza el... Cuando ya estábamos, digamos, en alta mar, me puse a hablar con esta muchacha y le dije, escapate. Viví tu vida. Sé vos misma. No seas el engranaje de una estructura como decía el Che Guevara. Buscá tu propia felicidad. Buscá tu libertad. Osate, revelate contra este sistema que te utiliza como una suerte de conejillos de indias al servicio de intereses que ni vos tenés noción y nunca vas a poder tampoco conocerlos. Me acuerdo que la cara se le impactaba, le conmovía ese tipo de mensajes. Bueno, cuando llego a Copacabana... ¿A Copacabana? No, Copacabana. No, porque era Copa... La compañía de aviación. Para ir a Panamá. Bueno, muy bien. Entonces, llego a Panamá y, claro, otra vez la civilización. A aire acondicionado. Porque allá en Cuba todo es... Todo es... A la temperatura ambiente. Mujeres atractivas, lindas, bien vestidas, música funcional, colores, competencias entre cafés para ver cuál era. Te vendía la mejor oferta, la mejor opción. Caramelos, tortas, cosas para comprar en el free shop. Estaba otra vez en un país chiquitito que ofrecía todo lo que ofrece un país normal que tenga cierta estructura capitalista. Tanto fue así que cuando vuelvo a la Argentina, cuando después hago el transbordo y vengo para la Argentina, llego a la Argentina y llego al aeropuerto de Seixas y me encuentro otra vez y digo, con el gobernador Ernesto Kirchner, miren qué época lamentable para el país. Digo, al fin regresé a la Argentina kirchnerista. Al fin regresé a la Argentina kirchnerista. Entonces, nótese que siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Bueno, esa fue mi experiencia. Seguramente otros la habrán pasado peor que yo, los menos, y los más se van a financiar la revolución a lugares paradisíacos y nunca faltan los canallas que hacen turismo sexual con menores de edad, que también se practica en el socialismo cubano. Nunca faltan energúmenos malvivientes que se ocupan de eso y de disfrutar de esos servicios que la dictadura comunista cubana también ofrece, porque busca desesperadamente, dólares para financiar su revolución anticapitalista y antiimperialista, con dólares. Bueno, espero no haberlos cansado, ni haberlos aburrido. Lo importante era reaparecer y me pareció interesante poder contar esto y compartirlo con todos ustedes. Nos vemos en breve. Sigo con el estrés, pero ya empiezo a actuar otra vez con periodicidad, con regularidad. Les mando un abrazo. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Eso requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual, nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo hacer para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas, con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!